Presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión. Revisamos a continuación el resumen con los hechos más importantes ocurridos durante la última semana de mayo. Estas imágenes muestran el momento exacto en que delincuentes ingresaron a dependencias de comercial IMSA en calle 10 Oriente, entre 3 y 4 Sur. Robaron más de 30 millones de pesos en especies. Los delincuentes salen al poco rato con un furgón marca Ford, pero lo más llamativo es que los mismos ladrones también sacaron desde la empresa una moderna camioneta, pero que después dejaron estacionada al interior de la propiedad. Incluso se grabó el momento en que salen caminando, portando una herramienta llamada Napoleón que habían utilizado para romper los candados. 97 sumarios sanitarios van a la fecha por no respetar la alerta sanitaria ambiental. Se ha detectado que en muchas casas igual usan las estufas a leña. Las multas van de 0,1 a 1.000 UTM. Si se detecta encendida, solo una justificación muy puntual podría anular la sanción. El llamado es a respetar esta medida. La PDI en conjunto con la Fiscalía incautaron documentos en la sede del CENSE. Se trata de una diligencia tras la denuncia contra el renunciado director de la entidad Enrique Alul. Se investigan un presunto favorecimiento a una empresa de Curicó para el programa Más Capaz. Un maestro soldador murió por una violenta explosión de cilindro de hidrocarburo. La víctima fue identificada como Marco Antonio Muñoz Jara, de 63 años, con moción en el barrio Abate Molina, donde vivía la víctima, ya que era muy conocida y querida. El estampido se escuchó a varias cuadras a la redonda. Con 10 detenidos terminó la marcha convocada por la ACES en Talca. Los incidentes comenzaron cuando los estudiantes intentaron llegar hasta la Plaza de Armas. Las fuerzas especiales de carabineros apostadas en el lugar impidieron el paso. En ese momento, un grupo de estudiantes se enfrentó con la policía y comenzó a destruir el mobiliario de la plaza. Además, tuvo que intervenir el carro a lanzaguas. Más de 1.600 millones de pesos cuesta actualizar los planes reguladores de las 30 comunes. Según una propuesta del MIMBU, diversas reacciones en el mundo político provocó la falta de actualización de los planes reguladores de los municipios. Mientras tanto, se prepara una propuesta para el Consejo Regional. De los 30 municipios, solo 5 cuentan con este importante instrumento. Una rebaja en la cuota para los deudores hipotecarios que mantienen sus pagos al día entregará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como un premio al esfuerzo y a la responsabilidad en los pagos de los dividendos. Las personas recibirán su descuento en el pago del dividendo de manera automática. Para ser beneficiadas, las familias, además de estar al día con el pago, el monto del crédito original debe ser de hasta 1.200 UF y el tercer requisito es ser propietario de solo la vivienda adquirida con la aplicación de los subsidios DS40 y DS2011. La memoria, la nostalgia y el presente se reunieron en la exposición denominada Talca de Ayer y Hoy. Cientos de talquinos se emocionaron o impactaron con la muestra. Una serie de fotomontajes que dieron a conocer el estado pasado y actual de céntricas esquinas y calles. La exhibición se revisó en el frontis del mercado en calle 1 Sur con 4 y 5 Oriente. Ahí está el resumen de noticias y recuerde revisar todos los días el Centro Televisión. Actualice nuestra página pasada a las 22.30 horas y encontrará las noticias más importantes de cada jornada. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.